Uno de los pocos, hay que decir, una dirigente político que se ha especializado en temas de seguridad y que trata de llevar a veces con muchos insabores, ¿no? Porque ya le pasó en su actuación en la provincia de Santa Fe, el tema de la seguridad al lugar que corresponde. Marcelo Zahín, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Y preocupados, ¿no? Y sobre todo preocupados porque, siempre digo, ¿no? Es como que a la dirigencia política en general el tema de la seguridad no les interesa como algo que tienen que estudiar, que tienen que... y la única reforma, por ejemplo, policial en serio que se intentó en la provincia de Buenos Aires la abortaron después rápidamente, que fue la de Arlañán, ¿no? Entonces siempre estamos poniendo parches, 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 nos conmovemos cuando pasa... No solo que sea, digamos, aquella fue la mejor experiencia que hemos tenido en la Argentina de profunda reforma y que dio resultados en lo que es un buen funcionamiento dentro de las condiciones de la propia policía bonaerense bajo la conducción política de Arlañán. Pero hubo dos experiencias más en ámbitos completamente distintos que no habría que perder de vista porque ocurrió como consecuencia de lo que vos estás postulando, que yo coincido plenamente, que es una relación de diálogo entre oficialismo y oposición, digamos, y el resultado debido al respecto. Primero la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue aprobada por todo el espectro político en ambas cámaras de diputados, diputados y senadores. Vos pensás que es la primera policía federal que se crea en democracia. Ninguna de las policías federales, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, habían sido creados por un congreso, ¿de acuerdo? Porque fueron conformadas en época de dictadura. Y la segunda experiencia que mula mucho a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque nos pidieron colaboración técnica para hacerla, fue la Policía Metropolitana, que después Macri voló de un plumazo cuando crea la Policía de la Ciudad. Ahí tenés dos experiencias donde bajamos los decibeles de la confrontación, nos sentamos en una mesa. Yo recuerdo cuando se armó la Policía Metropolitana, que me llama Guillermo Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata, y me dice, ya Marcelo, nos interesa un poco la experiencia de ustedes en la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que entre otras cosas había sido votada por el diputado Bursaco, en aquel momento era diputado nacional. Digamos, con él fue que el dialogamos y tuvimos como contraparte. También Ritondo, que era diputado nacional, lo votaron a favor. Fijate vos los jugadores que había. Y me acuerdo que me llamó y armamos un pequeño equipito de colaboración de la PSA hacia lo que después fue la Policía Metropolitana. Yo pedí autorización a Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner me dijo, sí, andá y hacelo. O sea, lo que te quiero decir, esto no sale, no tiene relevancia pública porque no es escandaloso, y porque no es un hecho desgraciado. Ahora, yendo a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tuvo un retroceso fenomenal a partir de la mañana, pero vos tenés que recordar que el que lleva adelante ese enorme retroceso fue Carlos Stornelli. Carlos Luccau. Ah, Stornelli, bueno, y en su momento también. Llevado adelante por Scioli. Vos fíjate, vos fíjate cómo es la política en la Argentina, ¿no? El propio Néstor Kirchner, que yo creo que fue lo mejor que yo tuve arriba mío, impulsa la reforma de Bañán, lo coloca ahí y después convalida a un Scioli que lleva adelante la destrucción total de todo, a cambio de nada, a la vuelta de la vieja policía bonaerense, donde yo creo que lo único que vale en términos generales es la recaudación de fondos. Es una gran financiera la bonaerense. No les importa lo que pasa en la calle, les importa cómo se estructura la institución en función de la recaudación de fondos. Entonces, acá lo que hay que hacer, que fue un gran error de Kicillof, es no discutir estas cosas. Yo lo hablé con él una tarde largamente cuando él empezaba a caminar la provincia de Buenos Aires. Por eso es una relación de compañerismo y mucha amistad con Carlin Bianco. Y entonces conversamos largo y tendido. Yo le hice el programa, me le dije, mirá, una recomendación que le hice es, si vos vas, esto hay que reformarlo, no resiste más, hay que municipalizar la policía en las grandes ciudades, estas cosas tienen que estar en manos de los intendentes, la seguridad preventiva, gasto, no resiste más esto de que te manejen todo desde La Plata, en Lanús, en Pehuajó, en Trenquelauquen, en Pergamino, eso es indecible, la prevención es local, y la prevención debe ser llevada adelante, digamos, por las autoridades políticas que después se someten al voto popular, porque vos sabés lo que pasa en tu pueblo, vos sabés cómo se desempleó, fíjate cómo los testimonios de la gente en Lanús, ellos saben todo lo que ocurre. Ahora, el intendente no paga los costos de eso, porque es provincial. Exactamente, claro, y se sacan el lazo de encima, y los medios macristas hoy buscan, no sé, poner la responsabilidad en el gobierno provincial, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que es una responsabilidad compartida, porque ellos asumieron un montón de responsabilidades. Porque además tienen una policía local, y se van a gloria de tener una policía local. Bueno, pero tenemos que blanquear esto, y estuvimos a punto de hacerlo en el año 2014 en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados lo negocié yo con el, en ese momento era el masismo, digamos, el Frente Renovador, lo negociamos con Scioli, que quería que yo me porte bien, entonces dije, bueno, pero ayudame a que me porte bien. Entonces aceptaron varias cosas, juicio por jurado, el Observatorio de Seguridad Pública, y también la Policía Municipal. La verdad es que después lo tiraron abajo en el Senado. ¿Por qué? Y porque se paró de mano la Policía Bonaresi, y vos tenés que... Hay un montón de dirigentes políticos que son genuflexos. Y ahí los votos lo tenía Massa, y Massa dijo, no, no les voy a aprobar esto. O sea, el masismo votó en favor de la Policía Municipal, en una Cámara y en la otra dijo que no. Con esto lo que te quiero decir es, tiene un ataque de pánico la política frente a estos temas, nos tenemos que sentar. Yo le dije en aquel momento a Kicillof, mirá, Axel, vos tenés que armar una comisión que evalúe estas cosas, poniendo gente inclusive de la oposición, para descentralizar. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, 310 mil kilómetros cuadrados, no se puede manejar esto desde la plata, porque la caja se maneja desde ahí. Ahora, acá también me parece... Marcelo, bueno, pasó también, vos tuviste la experiencia en la provincia de Santa Fe, donde por una falta de decisión política, no se cambió la policía de la provincia de Santa Fe, que hoy es parte del problema con el narcotráfico. Me entregaron a los leones, los mismos tipos que a mí me llevaron ahí, me dijeron que haga lo que yo hice, después me entregaron a los leones y yo tengo que afrontar causas judiciales, por toda la mafia estatal, no criminal, estatal, que prohija el narcotráfico en Santa Fe, olvídate, y van a venir tiempos lúgubres, y ya lo vas a ver. Yo estoy con Pochoclo mirando la película, pero lo que sí te digo, Gato, la provincia de Buenos Aires tiene otra policía. Vos vas a encontrar buenos policías en la bonaerense, en Santa Fe no vas a encontrar uno ni con un arqueólogo, ¿de acuerdo? Son situaciones muy distintas. El sistema político bonaerense es mucho más denso, es un sistema político con mucha más capacidad de negociación, con un Estado que no es tan precario como el Estado provincial en Santa Fe. Vos pensás que la constitución de Santa Fe es del año 61, la policía tiene el formato del año 58, es una provincia que vive en la prehistoria, es lo más lúgubre que tiene la Argentina desde el punto de vista institucional, por eso el crimen, lo más eficiente que tiene Santa Fe son los narcotraficantes. Yo creo que hay que hacer como los ingleses hicieron con los piratas, si vení, ustedes ordenan la seguridad pública en la provincia, señor Guise Cantero, Alvarado, porque son los que más laburan. No, y además el tema acá donde no hay que perder de vista también otra responsabilidad que miran siempre para el costado, que son jueces y fiscales, la pasan cómodos con sus buenos suelos, sus despachos. La revolución judicial se va a producir cuando trabajen hasta las 6 de la tarde. Claro. El día que no se vayan a la casa a las 12, mirá lo que te estoy diciendo, no estoy hablando del modelo judicial, estoy diciendo cuando a las 12 de mediodía los tribunales estén llenos. Sí, exactamente. Y de jueces y magistrados. Cuando eso ocurra, en la Argentina vamos a tener una revolución democrática y judicial. Olvidante. Totalmente. O sea, porque lo primero es la vagancia llevada a pleno en el Estado, con salarios que son 10 veces malos de cualquier otro funcionario público. Totalmente. Eso porque están amenazados, vienen con todo el chamullo de que ellos jueces arriesgan la vida, de que tienen bloqueo de títulos, todo un chamullo que te hacen barato para no laburar. Ahora, lo que sí te digo, Gato, políticamente en la provincia de Buenos Aires, vos no podés poner la reforma policial o lo que tenga que hacerse en manos del propio ministro de Seguridad. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque los que te quieren boicotear la reforma, jueces, fiscales, dirigentes políticos, opositores, te tiran los muertos, te endozan los muertos. Hoy, manejar la seguridad, estar al frente de la seguridad, si no tenés otro objetivo de acumular dinero para la campaña, sino gestionar seguridad pública, es inasible. Yo he escuchado a los días Lámez con vos. Viste, un tipazo, Lámez es un ministro de la puta madre, un tipo al que le tengo un gran cariño y aprecio, no lo conozco. Pero son todas buenas noticias las que anuncia. Bueno, viajaron dos millones de personas. Bueno, es su tarea, Marcelo, es su tarea. No, no, no. No es el ministro de Seguridad. No sé por qué va a Lámez. Si no, parece que tenía algún problema personal con Lámez. No, déjame terminar, déjame terminar. Escuchame. Cuando un ministro de Seguridad redujo los homicidios a la mitad y lo anuncia, que es una proeza como la de Lámez, usted dice, eh, pero son los dueños de la otra mitad de los muertos. O sea, es inasible manejar la seguridad. Estoy haciendo una comparación, ¿se entiende? No, yo tengo un aprecio enorme a Lámez, olvídate. Es un gran ministro y va a ser un gran dirigente en la Ciudad de Buenos Aires. No, 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 descarta eso, no hay ninguna. Lo que te quiero decir es que, viste, hay carteras que te anuncian buenas noticias, todos son buenas noticias. Y hay otra, el ministro de Seguridad dice, reduce los homicidios a la mitad. Eh, pero las mujeres que mueren son todas tuyas. Y te las endozan a vos. Sí, no, no, acá hay que tomar la responsabilidad de la política en general. Y, bueno, y estudiar, estudiar, por eso lo comentábamos. Marcelo, gracias siempre por tu aporte y por estar ahí. No, por favor. Abrazo grande, hasta luego. Marcelo Zahín, experto en seguridad. 8 y 25, estamos ahora, y nos está atendiendo en esta mañana, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia.